Esto es lo que recibió la paciente desde que ingresó hasta el día previo al evento de desaturación del 78%, furosemida recibió por el edema, ceftraxona porque se pensó en una neumonía por esos infiltrados, hierrosacarato por la anemia, espironolactona por caridilor porque se planteó como cirrosis por la transfusión que recibió y eso mejoró también probablemente la dificultad respiratoria. ¿Pero qué tratamiento faltaba? Faltaría. Uno paciente que está hospitalizado no solamente tiene riesgo de infección, cualquier infección bacteriana, sea por vía urinaria, por usar sondas, por infección del tracto sanguíneo, por usar catéteres, perdón, venosos centrales, o también infecciones de parte blanda, hasta hemos visto también flevitis, celulitis, por usar vía periférica, sino también tiene riesgo por estar inmovilizada, por estar con infecciones activas, por estar con, bueno, en la pandemia, con neumonía COVID, también tenía riesgo de hacer un tromboembolismo venoso. Pueden ver más detalles en esta lista de reproducción del tromoprofilaxis en general, pero lo que quiero que vean acá es el score de PADO y el score de IMPROVE. ¿Qué es el score de PADO? Es un score que ya está validado, estandarizado, para decidir o tomar decisiones en qué casos deben ustedes utilizar o indicar, sea heparina sódica profiláctica o sea de noxaparina profiláctica. Esto es lo de la paciente, ¿no? Son criterios. Cáncer activo, al menos no teníamos datos de la paciente, el tromboembolismo venoso anterior tampoco lo tenemos, pero sí movilidad reducida, estos son tres puntos. Condición trombofilia reconocida, no lo conocemos, traumatismo, cirugía reciente, esto no hay en esta paciente, pero hay pacientes, por ejemplo, en paredes de cirugía, que sí tienen este dato, ya le da dos puntos. Edad avanzada también es un, la mayoría de pacientes son adultos mayores en piso, pues esta paciente tiene 81 años también, ya son cuatro puntos. Insulencia cardíaco-respiratoria, en este caso, al menos antes del evento, no tenía infarto o ACV, tampoco tenía infección aguda, tuvo celulitis, pero ya se había manejado. Un trastorno reumatológico activo también es un factor de riesgo, porque es una enfermedad inflamatoria. Tu cualquier inflamación, y eso se confirmó en el COVID, cualquier inflamación te da riesgo de tromboembolismo. Bueno, la enfermedad, el COVID, la infección por COVID es una de las enfermedades más inflamatorias que ha existido, ¿no? Obesidad también es un factor de riesgo. Entonces, ¿cuántos pacientes que ustedes habrán visto en el hospital, en clínicas, no cumplen estos criterios y no estaban con anticoagulación? Tratamiento hormonal, también hay algunas pacientes jóvenes que pueden estar usando, antes de hospitalizarse, el tratamiento hormonal. Entonces, si sumas cuatro o más puntos, tienes indicación de profilaxis. Ahora, la mayoría dice, no, pero va a sangrar. Ténganle más miedo que al sangrado, ténganle más miedo a que un paciente satura 78, o, y así tan rápido, o le dé un paro cardíaco por un té. Bueno, ha pasado. Para eso también hay un score, se llama IMPROVE, que predice, de alguna forma, el riesgo de sangrado. Esta paciente tiene 81 años, tiene 1.5, género mujer, no le da puntaje, falla renal, su creatinidad estaba normal, no había cáncer, al menos en ese momento, enfermedad reumática, no tenía catéter central, pero si lo tuviera, tiene un riesgo, porque obviamente es algo invasivo. Estar en uso, en cuidados coronarios, tampoco. Tener evidencia de su evidencia hepática, pero ojo, un INR de más de 1.5. La paciente tenía 1.31, o 35, perdón. Entonces, no era puntaje, no era un riesgo. La cuenta de plaquetas bajo, tampoco. Sangrado en los últimos tres meses, ojo, esto es activo, ¿no? No es un sangrado oculto. Esta paciente no tenía sangrado activo. Úlcera gastrovenal activa, tampoco. Había sospecha de sangrado, pero no era activo, ¿no? Entonces, sumaban 1.5 puntos, no hay mayor riesgo de hemorragia. Entonces, sí podía anticoagularse. Y esta paciente no estaba con enoxaparina profiláctica. Probablemente por ese INR que decían, ¿no? Que vaya a sangrar. Ahora, cuando ustedes sospechan un TEP, en cualquier caso, pueden aplicar scores de predicción clínica. El más conocido es el Wells, pero yo no lo uso. ¿Por qué? Porque tiene este criterio que dice que la empolia pulmonar es el diagnóstico más probable. En este caso, para casi nadie, el diagnóstico más probable, para algunos, pocos, y eso para ustedes, porque han conocido todo el caso, pero en la hospitalización casi nadie plantea un TEP como un diagnóstico diferencial, ¿no? Primero plantean neumonía, insuficiencia cardíaca, etc. No lo plantean como primer diagnóstico. Entonces, eso ya le quitas tres puntos a esto. Entonces, lo único que tiene esta paciente para un score de Wells es ni siquiera la frecuencia cardíaca, porque no estaba en más de 100. Porque, ojo, ¿no? Si ven la frecuencia cardíaca basal de una persona, entre 70 a 75, tener 90 ya está aquí, claro, para esa persona. Pero acá lo ponen 100. Más de 100, o sea, 100 tampoco es su criterio. Si alguien es muy parametrado, no va a tomar 100 como tal y carne. Entonces, solamente tenía inmovilización. Bueno, y eso le da 1.5 y puedes poner acá como poco probable o de bajo riesgo. Por eso es que yo uso más que todo el score de Ginebra o Gineva, que es más objetivo, ¿no? La edad es menor, 65 años, le da un punto. Si ha estado en cirugía o fractura, si tiene cáncer, no en oftisis. Esto está mal traducido. Esta es la frecuencia cardíaca, disculpenme. Esta es la frecuencia cardíaca, pero está mal traducido. Acá ya te lo clasifican, ¿no? Entre menos 75, porque eso es una frecuencia cardíaca normal, es 75 a 94 y más de 95. Pero la paciente tenía, no más de 100, no más de 95, pero tenía acá un puntaje. Entonces, si ustedes suman, son 4 puntos que le da un riesgo moderado de embola pulmonar. O sea, según la score de Ginebra, sí tenía probabilidad moderada de tener embola pulmonar. Pero nuevamente dicen, no sé, ah, no, pero va a sangrar. No le doy anticoagulación, porque, ojo, acá ya es anticoagulación a dosis plena, ya no es profilaxis. Existe el score de B-ET, ¿no? Esto está en inglés, lo han hecho ese acrónimo. Entonces le das un puntaje de hemorragia, cretinina elevada, si hay anemia, antecedente de cáncer, edad, o una embolia que es evidente. En este caso no era evidente la embolia, pero igual, si yo le hice el ejercicio, le sumamos un punto, igual el riesgo era 2.8%. Tiene un riesgo de hemorragia de 3%, pónganse. Pero tiene un riesgo de TEP de 20-30%. ¿Qué deben decidir? Tiene más riesgo de morirse de TEP que de sangrar. Entonces, no habría problema con indicar anticoagulación a dosis plena. Y eso es lo que le indicamos. Ese mismo día, a la 1 de la tarde, yo no lo puse acá, pero estaba respirando casi 44 veces por minuto, ¿no? Por más que saturaba, a 2 litros, 93%. Le subí la cánula a 4 hasta 5, le llegaron a ponerlo. Y le pusimos el enoxin. Pero ojo, ¿no? Este es el 1 de febrero, no es que tenía yo un angiotem. Después le pedimos una tomografía con contraste para confirmar el diagnóstico. ¿Y qué vemos? Acá está. Esto no es normal, ¿no? Una arteria pulmonar debe ser así. Probablemente, si ustedes se quedan ahí, no hay nada. No tienen que buscarlo, pues. Esto es un coágulo. Está dentro de la arteria pulmonar derecha. Este es un corte sagital. Yo prefiero buscarlo acá. Acá también un coágulo como desdoblado, ¿no? Que es diferente a este, ¿no? Ojo, ¿no? Esto es ya en la arteria pulmonar grande, ¿no? La que apenas sale de tronco de la pulmonar. Esto ya es en dos segmentarias. O sea, tiene ya dos coágulos. Este es otro rama. También tiene un coágulo. Tres coágulos. Este es otro también, porque lo que veíamos era por acá. Este se va hacia arriba. Cuatro coágulos. Y en el lado izquierdo también. Acá hay otro coágulo dentro de la arteria pulmonar. Cinco coágulos. Y uno hacia arriba. Seis coágulos. Es cuestión de buscarlos. Ustedes van a esperar el informe que viene después de diez días. El paciente ya se murió. Yo no soy radiólogo. Yo he aprendido a ver, a detectar esto. Sentándome en la computadora y viendo. Y lo que no sabía, lo iba a buscar a Google. No vamos a saber todo en medicina. Siempre va a haber algo que no vamos a saber. No vamos a saber.